De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿El padre? ¿Cuál padre estamos siguiendo? ¿Al padre de la verdad que amara libre? ¿O al padre de la mentira que me esclaviza? Ya nos vimos harto ayer, ¿no es cierto? Harto, por ahí la gente me decía Hay que tenerlo en cuenta Porque estamos en un mundo de mentiras Y nosotros vamos mintiendo tanto, tanto Y no nos damos cuenta Y de repente la mentira se hace verdad Es tanto que ya es verdad Entonces, no, yo tengo que mentirle Decirle esto porque es una mentira piadosa Pobrecito, ¿cómo a sufrir si le digo la verdad? Sufre más Porque la mentira no va a ser peor Va a descubrir Después la verdad ¿Y qué va a ser? Fuera de descubrir que le mintieron a ustedes Va a perder la confianza en ustedes Entonces recordemos hermanitos queridos Que no hay mentira piadosa No hay mentira chica Es Satanás el que te estamos dando Es el padre ¿Y qué quiere Satanás hoy día? Hoy no hablen de mí No me nombren En algunas personas dicen No hay que nombrar Es el innombable Eso creen Es como que no existiera la luz roja Los que manejan y andan a toda carrera Y dicen No más que luz roja Pura luz verde No más que me dejen actuar ¿Cómo estaría el accidente? ¿Cómo estaría la vida? Si no hubiera un parar Y eso es lo que hay que hacer hoy día Hermano, hermano querido Claro, clarísimo Y clarísimo que Jesús venció la muerte Y que Jesús lo venció Y lo va a vencer siempre Y tú y yo también Esa es nuestra alegría esperanzadora Que tenemos De que esto va a parar Y que la verdad nos va a hacer libres Porque el Padre nuestro es el amado Señor ¿Sí? Bien Y bueno Y como la continuación de nuestra lectura de ayer Viene realmente lo que ¿Por qué pasa eso? Porque parecemos ovejitas sin pastor Por ahí dice que andamos todas guachitas Andamos todas así Y lógicamente que como león rugiente Están Nadie los cuida Nadie les dice nada Y vamos a ver Qué nos dice hoy día Jesús el buen pastor En Juan 10 14 Yo soy el buen pastor Conozco a mis ovejas Y ellas me conocen a mí Lo mismo que mi padre me conoce Yo lo conozco a él Y doy mi vida por las ovejas Pero tengo otras ovejas que no están en el rebaño También a esas tengo que atraerlas Para que escuchen mi voz Entonces se formará Un rebaño único Bajo la guía De un solo pastor Palabra Palabra De nuestro pastor Él es nuestro pastor No el vidente No las cartas No el incienso No la hoja de té No los imanes No Eso no es Mi pastor Mi pastor es el señor Y nosotros nos vamos a tosar Necesitamos algo Tengo un dolor Tengo Qué voy a hacer con mi vida Qué voy a hacer con esto Y me voy a todos esos lados Cuando está aquí Está la palabra de Dios Que me ayuda Me corrige Me indica Y aquí mira lo que dice Tengo otras ovejas Que no están en mi rebaño Los reconoce Hay ovejas que no están Que se fueron Como la oveja perdida Y dice él Y también a estas Tengo que atraerlas Para que escuchen mi voz Entonces se formará Un solo rebaño Hermano, hermano querido Aquí está La misión tuya y mía Sí, tuya y mía Que por la edad Que lo que yo hago Que no creo Todo, todo eso Hermano, hermano querido Lo sabe el Señor Y quiere que vayamos a buscar A esas ovejitas Que no están en el rebaño Que están tan perdidas Que están tan disolucionadas Que eran a lo mejor Que eran a lo mejor del rebaño Pero a lo mejor por tu culpa Por mi culpa Por la culpa nuestra De nosotros los católicos Se han ido Entonces nuestra misión Que hoy día el Señor Que hoy día el Señor nos está poniendo Es ir a buscar A esas ovejitas perdidas Mostrarle Más que con palabras Con tu ejemplo Que Jesús Sí vale la pena seguirlo Que Jesús Sí está vivo Y que Jesús Lo único que quiere Es sacarlo De ahí de donde está La conoce Sabe Y la ama Y quiere sacarla Así que digámosle Señor Aquí estoy Aumenta mi fe Para hacer Esa misión A la que tú me has llamado Me invitaron a una fiesta Me invitaron a bailar A dejar todas mis penas Ya sé libre de verdad Esa fiesta era en la iglesia Yo no lo podía creer Pero fue una fiesta alegre Y que nunca olvidaré Y todos le cantaban Y todos le alababan Y toditos bailaban Con gozo y amor Él se manifestaba Los enfermos hablaban Todos se liberaban Dando gloria a Dios Y todos le cantaban Y todos le alababan Y toditos bailaban Con gozo y amor Él se manifestaba Los enfermos hablaban Todos se liberaban Dando gloria a Dios Gloria a Dios Ese día cambió mi vida No volví a Dios No volví a ser igual No volví a ser igual Vivo en esta gran fiesta Ya no volví a ser igual Ya no quiero parar Todos se liberaban Todos se liberaban Dando gloria a Dios Y todos le cantaban Y todos le alababan Y toditos bailaban Con gozo y amor Él se manifestaba Los enfermos hablaban Todos se liberaban Dando gloria a Dios Y hermano Venga a gozar A la gran fiesta Alabar al Señor Él es la fiesta Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta La fiesta del amor Él es la fiesta Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta La fiesta del amor Alábale que él vive Alábale que él vive Alábale que él vive Da gloria a Dios Alábale que él vive Alábale que él vive Alábale que él vive Da gloria a Dios Giovanni, te alaba señor y tú Él es la fiesta, Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta, la fiesta del amor Él es la fiesta, Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta, la fiesta del amor Alábale que el vibe Alábale que el vibe Alábale que el vibe Da gloria a Dios Alábale que el vibe Y él es la fiesta de mi hermano Alábale que el vibe Alábale que el vibe Todo en todo el corazón Da gloria a Dios